Ya le contestó. Esa no es la que está al lado de acá. ¿No es? No, esa no. Grítele por acá, por este lado. ¿Por dónde? ¿Y cuánto tiempo te demoraron en sacar todo esto? Ah, varios meses. Este era el nivel, sí. Más o menos donde está Kevin, ahí en donde está ese árbol, hacia allá todo era el mismo nivel. ¿Y cuándo lo hicieron? ¿En qué? En la década del 80. Ahí ya viene, Kevin, ahí ya viene. Grítele otra vez. Grítele. ¡Mona! ¿Y el toro si lo ve como que viene siguiéndola? Están animales muy inteligentes, parecen perritos. Es que son muy bonitos. Lo que aquí nos hemos visto es como carne en uno. Ah, no, viene la enana detrás de él. ¿Viene detrás de ella? ¿El toro o la enana? El toro. Se no se pierde la comida con la mujer. Ah, sí, ahí viene el Siloé. Sí, señor. Están bonitos. Ahí van llegando los dos. ¡SILOÉ! Las mujeres como la mujer, si le demuestran mucho interés, le hacen la luz, que está bien. Sí, sí, ella es pacreída. No, mi amor. Tú tienes que estar con mujeres que si tú les demuestran interés, te prestan la atención. No. Una en un lado, la otra en otro lado. ¿Qué? ¿Por aquí una? ¿Por aquí una? ¿Por aquí una? ¿Por aquí? Ahí viene la mona, a estas horas de la tarde, ya vienen a almorzar un poco más tarde. Y esta es la mona de Siloé que va llegando. Estos son dos ejemplares del Museo Popular de Siloé, los cuales alimentamos todos los días, grabamos para que los niños le mantengan el amor a estos animales. Ahí viene el toro, si lo ve. Llego la mona, ahí está el Pilar también. Alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé. Vamos a ver qué hace el toro, si le va a rimar ahí o va a por la otra comida. Le llegue la mona, ¿qué dice? Bueno, para allá, va para allá. ¿Usted le va a acercar? Sí, ya le tiene miedo. ¿Ya le tiene miedo al toro? Es que es el marido, pero ella ya va a por él. No, déjelo, que ella ya va a por él. Ya sabe que cuando la saca de un lado, va y come en el otro lado. Pilar alimentando a la mona. ¿Qué es? Emancipándola, tratando de emancipar a la mona.